Estamos a 90 días de la carrera internacional de atletismo San Silvestre de Chía. Esta es la versión número 36 de nuestra carrera San Silvestre de Chía. Te invitamos a ser parte de ella. Los entrenamientos ya se encuentran en la página web y en la página del Facebook del IMR de Chía. Ven a entrenar con nosotros. Ten presente que tenemos tres niveles de entrenamiento básico para aquellas personas que quieren iniciar su proceso de entrenamiento. Intermedio, personas que salen esporádicamente a la semana a hacer actividad física. Y avanzados, aquellas personas que frecuentan realizar actividad física durante toda la semana. Recuerden que los entrenamientos son autónomos y tendremos chequeos dirigidos por los profesionales del IMR. Porque San Silvestre más que una tradición es una pasión. Te esperamos y vienen a entrenar con nosotros. ¡Gracias!